¿Qué tal? Hola, somos los Invergüenzas, el grupo de Mongees del Hormiguero. Efectivamente. Y bueno, vamos a responder vuestras preguntas, las que nos habéis hecho. Y bueno, pues este es Jaime Pastor. ¿Qué tal? Este es Fernando Acevedo, yo soy Suco, los tres somos guionistas del programa y estamos aquí para responder todas las cosas incómodas y personales que nos habéis hecho. No, todas. Vamos a responder todas. Sin ningún tipo de censura. Espera, que es que viene Toño, que es el que nos hace todo el atrezo de los Invergüenzas. Este señor del pañuelo verde, sí. Este es el culpable. El culpable. A ver, la primera vez que actuamos, que no sabemos que nos íbamos a llamar los Invergüenzas, fue con Jared Leto, que vino al programa y estuvimos haciendo el tonto tocando verduras. Y luego el que nos puso el nombre fue nuestro compañero Jesús Manzano, que también es guionista, y porque buscábamos su nombre nos dijo Los Invergüenzas, que es un juego de palabras buenísimo. De swing y de sinvergüenzas, que está muy bien traído. Gracias Jesús. Hay muchísimo más swing porque vergüenza no hay ninguna. Porque si tuviéramos vergüenza, seguramente no nos dedicaríamos a hacer lo que estamos haciendo. Así que intentamos darle un poco de swing y de rock and roll y de funky pop. Ya habéis visto que este año hemos hecho marionetas con pollos, que bailaban en Michael Jackson. Así que vergüenza, lo que sí de vergüenza, no tenemos ni Fernando ni Suco y yo, pues cada vez menos. Te lo quitas de un plumazo. Bueno, pues nos cuesta grabar una canción bastante, porque todo esto que veis aquí lo utilizamos para probar y para intentar saber si algo de esto puede sonar medianamente afinado. Entonces tardamos como dos semanas así en probar cosas y decidir si vamos a hacerlo con una maquinilla de afeitar o con un pollo de goma. A partir de ahí estamos otras dos semanas probando afinaciones, viendo cómo se puede afinar cada instrumento y otra semana construyéndolo. Y luego ya, pues en el periodo final nos ponemos a ensayar y nos ponemos a preparar la canción y los chistes, porque no solamente es hacer la canción, hay que hacer chistes, hay que hacer imágenes, hay que quedarse en el corazón de la gente, como los que nos estáis preguntando por estas maravillas. Y estamos muy agradecidos, así que haremos muchísimas más. Acevedo hace muy bien la batería y yo hago muy bien el bajo y la tronceta. No, pues mira, os vamos a hacer una canción en directo. Venga, dale. Ya está, no vamos a desvelar más. No, porque esta puede ser la siguiente pieza a lo mejor. Maldito. ¿Eh? Ya de antes nos llevábamos los Invergüenzas a casa. ¿Por qué? Porque Acevedo siempre está, como puedes ver, sobando cosas. Entonces Acevedo es el que ha encontrado muchísimos sonidos. Acevedo se mete en el baño y se ve a golpear cosas. A su mujer la tiene hasta las narices. Pero sí, sí, porque al final en casa hemos grabado vídeos, incluso en la cocina de nuestra casa, en el baño, cuando encontramos alguna cosa enseguida nos lo mandamos corriendo por internet. O sea que siempre estamos haciendo porque al final a todo el mundo le gusta hacer música. Entonces cuando tú te pones ahí a monear con cositas, al final siempre aparecen cosas que te hacen canciones enteras y perfectas. Bueno, pues la canción más difícil yo creo que ha sido la de la bicicleta. Porque con una bicicleta hicimos un montón de instrumentos, de percusión, de viento. Había incluso una meroneta que salía. Fue muy complicado porque ninguno de los tres somos ciclistas y ninguno de los tres somos del todo músicos. Entonces hicimos dos cosas que no se nos da bien, pero bueno, como no hay vergüenza. A ver, la verdad es que la idea de quitarnos las camisetas en la última pieza fue de Jaime, que como el sinvergüenza de verdad, tiene tableta y tiene músculos, dijo, oye, ¿qué tal si nos quitamos? Y su cuello dijimos, bueno, pues si no hay más remedio, ¿qué vamos a hacerle? Pero vamos, que aquí el cuerpazo lo tiene el niño. El niño. Las influencias musicales, aquí cabe todo. Aquí nos gusta todo. Jaime, aquí donde lo ves, su grupo favorito es Camela, entonces nos intenta colar muchísimo de Camela. Sin embargo, Acevedo, sin embargo, es muchísimo más de los Nicky's. Yo pues ya soy un poquito más, a mí me gusta más lo normal. La tarzuela. Soy más de tarzuela. Pues lo que viene siendo los boleros de Luis Miguel. Pero eso aquí no nos lo dejan. O sea, lo que es los boleros, Camela, los Nicky's, todo eso no... Entonces estamos intentando generar nuestro propio género, que es el mongopop. Para que se haga muy de moda. Mongopop. Que se haga muy de moda. Bueno, muchas gracias por las muestras de cariño. La verdad es que no solo vienen por parte vuestra, sino también de grandes artistas. Rosalía está deseando trabajar con nosotros, pero todavía no nos hemos encontrado un hueco para grabar con ella. El tema de los motores que habéis dicho, la verdad es que es una idea estupenda. Lo que pasa es que no damos abasto. Pero vamos a hacer un fit con pitbull. Con pitbull. Con el perro, con el perro. Sí, el perro. ¿Qué es un fit? Un fit. Es lo que no estás tú. ¿Qué es un fit? ¿Qué es un fit? Fit es, si estuvieras más fit no te caerías de las cosas. Bueno, la verdad es que se han interesado ya bastantes productores, se han interesado en el tema. Lo que pasa es que estamos entre el Within Center, el estadio del Atleti, pero todavía no sabemos exactamente dónde, pero sí, sí habrá gira. Estamos ahí barajando. Pues nada, muchas gracias por seguirnos este año de sinvergüenzas. La verdad es que sin vosotros sabríais si es posible estar a la altura. Es muy complicado estar a la altura cuando la altura es por debajo y no por arriba. Así que el año que viene intentaremos tener menos vergüenza, más swing, más pollos, más sensualidad, más músculos y más de todo para vosotros. Gracias, España. ¡Gracias, España!